¿Cómo sigues, Creepy? Mejor, ya no me sangra. Caje, ¿por qué diablos tenías que empujarme? Otro poco más y me mandas a la enfermería. Pero estaría mal después de todo. Sí, nunca sabe uno. Es posible que se me infecte el heridix y entonces me manden hasta París. Está bien, Calvi. Si lanzan otra granada alemana, arréglatelas tú solo, amigo. Correcto, estoy de acuerdo, Caje. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Sargento. Teniente. Debemos llevar a este prisionero hasta el cuartel. ¿Puede conducirlo, Sargento? No dispongo de tiempo, Teniente, pero nuestra compañía está allá adelante. Tal vez puedan depositarlo ahí. No se puede, Sargento. Se trata de un coronel y hay que entregarlo. Ah, y tú quieres ir con él, ¿verdad? Ah. Ya te dije que son muy pocos los escogidos. ¿A qué regimiento pertenece, Cabo? Al 594. Nos estábamos replegando cuando... Basta, Cabo. Sí, señor. Teniente, nuestro pelotón está más o menos a un cuarto de milla en el pueblo. Tal vez ellos le puedan decir dónde está el cuartel. Gracias, Sargento. Oiga, usted, Teniente. Si siguen por ese camino, ¿podrían dejarme con mi compañía? Estoy herido y quisiera descansar. ¿Qué bien? Esto no es posible. ¡Apa, apa! So far, sounds good. Ya, Errol. ¡Silencio! No hablaremos en alemán desde ahora. ¡Combate! ¡Combate! Con Rick James. ¡Combate! 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 Y la actuación especial de James Coburn. Este camino no aparece, Errol Bapa. ¿No sabe dónde estamos? Sí, sé exactamente dónde estamos. Lo que no sé es en qué parte está el batallón de estos estúpidos. Y no creo que lo encontremos en un mapa alemán. Entonces, ¡destruyelo! ¡Quémalo! ¡Soport! ¡Es vaina, Americaner! Olvidé que... que no debo hablar en alemán. Pues no lo olvides, teniente. Hoy presentamos... ¡Mascarada! Yo también... Y no sé. ¡Vamos! ¡Ya! ¿Qué pasa? Sargento, ¿qué le parece? Un coronel nazi en auto y yo un soldado americano herido voy a pie. No estoy bromeando, Litzley, John, es que no hay justicia en este mundo. El manual dice que un coronel tiene este derecho. Aunque haya cometido una falta o pertenezca al enemigo, debe ir en auto. No se muevan. ¿Se siente bien? Pasaron sobre una mina. Sí, ¿eh? El coronel. ¿Está muerto? No, aún no, pero en un par de minutos lo va a estar. Bueno, ¿y no se le podrá quitar esto de encima? ¿Por qué no regresas y consigues otro prisionero? Será más... ¡Cervy! No hables y ayúdalo. También tú, Litzley, John. Al teniente no le pasó nada. Teniente Comstock, soy el cabo Kanger, ¿cómo se siente? Teniente Comstock. Teniente Comstock, ¿cómo se siente? Teniente Comstock, soy el cabo Kanger, ¿cómo se siente? ¿Qué pasó? Estalló una mina, teniente. El cabo y usted salieron ilesos. El alemán no tuvo suerte. ¿Está con vida? Sí. Oiga, sargento, quisiera ordenar que preparen una camilla para llevar al alemán. ¡Ey, súbanlo pronto a una camilla! Eh, gracias, sargento. El nazi es valioso para nosotros. Dos hombres murieron por él. Lo enviaremos al pelotón y pediremos un médico. Ya lo examinarán. Eh, sí, eso es lo indicado. Oye, ten cuidado, Woodlum. Lo llevaremos al batallón, ¿verdad? Sí. Ellos en auto. Sí, siempre en auto. ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿No entienden que este hombre es muy importante? Hay que entregarlo de inmediato. La enfermería envió al capitán Sims, el mejor cirujano que tenemos. No tiene caso que se queden aquí sin hacer nada. Si usted y el cabo quieren tomar café, pueden servirse. Los está calentando. A mí no me apetece, teniente. Si usted quiere un poco, yo me quedaré aquí. Está bien. Creo que voy a tomar una taza de café. ¡Sargento! Vaya con el teniente para que le den un poco de café. ¿Cómo se siente, teniente? Bien, gracias. Qué bueno. ¿De dónde es usted? De St. Paul. Linda ciudad, ¿no? Sí, la puerta a la oeste. Tenía un amigo que tomó su entrenamiento en Toulouse. En ese campo... No sabría decir si lo, sargento. Yo me gradué en la universidad. ¿En Minnesota? Sí. Ustedes tenían muy buenos equipos de fútbol antes de que empezara la guerra. Mi deporte es el béisbol. Los Yankees de Nueva York con Jody Mayo. Los Chicago Cubs con Kevin Hartnett. Sí, sí. Los Tigres de... De St. Paul. ¿No lleva mucho en el frente, señor? No. Estuve estacionado en la retaguardia por un tiempo. Pero ahí la guerra es un simple juego de... Números y estadísticas que no significan nada. Aquí los números toman forma. El café está allá, teniente. Sí, gracias, sargento. Me hace falta... Un poco de café. ¡Jorge! ¡Jorge! Bueno, creo que sí se aliviará, Cabo. Pero no podrá llevárselo aún. Pero me urge entregarlo. No puedo autorizarlo. Ha perdido mucha sangre, desgraciadamente. Capitán. Necesitan a ese alemán en el batallón. Un coronel es importante. Lo que confiese puede salvar cientos de vidas. Eso lo entiendo, Cabo. Pero no está impaciente por recibir las felicitaciones del batallón. Ya las tendrá. Sí, señor. Hice todo lo que pude por él, teniente. Pero necesita descansar como unas cuatro horas. Diré a la ambulancia que pase por él a las... Tres treinta. ¿Cómo dicen ustedes? Quince, treinta horas. ¿Lo llevo a alguna parte? Quiero volver a la compañía. Bien, suba. El señor. Me exalté hace un rato, señor. Perdón. Descuide. Vámonos. No podremos llevárnoslo todavía. Pero está bien. ¿Vivirá? Sí, teniente. Vivirá. Óyeme bien. No me interesa más que el ejercicio completo de esta misión. Pues no vamos a quedarnos aquí cuatro horas. No. ¿Por qué no vamos a reunirnos a jugar con los soldados? Lo olvidaba. Los oficiales no deben. Hasta pronto, oficial. ¿Qué clase de juego es este? Va y escoge. ¿Quieres jugar? Voy a jugar y a ganar. Eso crees tú, ¿eh? Siéntate. De acuerdo. Toma sus cartas. Vamos, cartas. ¡Apa, apa, apa! Ya, yo ya puse lo mío. Yo también. ¡Apa, apa! Ya, yo ya puse lo mío. Yo también. Yo ya puse. Oye, ¿qué te pasa? ¿Piensas pasarte todo el día barajando? Si no barajo bien, se repiten las cartas. Vaya respuesta. Tú haces siempre el juego sumamente aburrido. ¿Cómo cuánto has perdido? Aún no logran hacerme nada. Pierdo solo billetes, chicos. Ah, pues sigue jugando. Pronto sacarás los grandes. Te equivocas. Hace poco desangré a mi regimiento. Aquí no es lo mismo. Todos conocemos este juego. Yo abro. Quisiera ser transferido a tu regimiento. Díselo al teniente. Tres. Yo paso, amigo. ¿Por qué no juega el teniente? ¿Qué le pasa? ¿No sabe que estamos en la misma guerra? Es universitario. Él no juega con cualquiera. Yo estoy completo. Pero que te explique el significado de la guerra, verás cómo no para de hablar. Apuesto cinco. Tengo flor. Ja, qué tonto eres. ¿Qué no viste que no pidió cartas? Los tenientes de tu regimiento no los enseñan ni a jugar. Mira, no digas nada sobre el teniente y menos delante de mí. Él me salvó de una ametralladora nazi cuando ya todos me daban por muerto. No sé lo que pienses, pero yo prefiero que mi teniente esté conmigo. Entiendo, no soy tan bruto. A jugar. Apa, apa, apa. ¿Qué les parece si abrimos ahora con dieces, eh? Apa, apa, apa. Ahora comprendo lo de la sangría de tu regimiento. Dime qué clase de matanza fue la que hiciste, cabo. Bueno, sí. Solo es un billete de cinco francos manchado de sangre. No sé por qué lo tengo. ¿Por qué les extraña tanto? ¿Piensan que se lo quita un cadáver? ¿Eso es lo que piensan? Tú lo dijiste, cabo, no nosotros. Vamos a seguir. El que no quiera jugar, que se vaya. Yo no juego. Yo tampoco. Ya me voy. Yo no juego más. ¿Pero qué les pasa? ¿El que no quieren jugar conmigo o qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dos billetes que nos dieron. Uno de cinco francos tenía una mancha de sangre. Bueno, ¿y qué fue lo que hiciste? Me descontrolé y... Al final salvé la situación. Más vale que no nos vean aquí. Sí, vamos adentro. ¿Cómo sigue, amigo? Está descansando. El capitán dijo que... Sí, ya sé lo que dijo el capitán. ¡Oiga! Ya empieza a reaccionar. ¡Oiga, acabo! Déjalo en paz. Lo único que queremos, sargento, es entregar a este hombre al batallón tan pronto como sea posible y regresar a nuestro regimiento. Espero que entienda eso. Teniente, si está tan ansioso por volver a su regimiento, hágalo cuanto guste. Nosotros entregaremos al coronel. Está volviendo en sí, sargento. No creo que ahora deban llevarlo al cuartel. Correría peligro. Las órdenes del alto mando fueron de llevar a este hombre al batallón. Yo me hago responsable por lo que ocurra. Ahí hay hombres entrenados para interrogar a oficiales como este. Ahí estarán todavía dentro de cuatro horas, teniente. Cada instante cuenta. Solo sé lo que el doctor dijo hace poco, que se lo llevarán dentro de cuatro horas. Y yo digo que ahora. Escuche, cabo. Si lo desea, yo me haré el disimulado. Consigo un vehículo y... ...junto con el teniente traslade al prisionero a donde le emplazca. Pero será bajo su absoluta responsabilidad. Si al llegar al batallón no llevan más que un cadáver... ...tendrán que dar explicaciones. Es usted muy considerado con los nazis, sargento. ¿Cómo es posible que aún conserve su grado? Este hombre está acabado. No hay motivo para que se le empuje a la muerte. Iré allá afuera a conseguir un vehículo. Tal vez el sargento tenga cierta razón, cabo. Ya no falta mucho para que llegue la ambulancia. Sí, señor. Nuestro comandante es exigente. Demasiado estricto. Cuando él da una orden, todo el mundo brinca. A veces brincamos tan rápido que olvidamos nuestras responsabilidades. ¿Usted me comprende, sargento? Sí, teniente. ¡Rouge! 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 ¿Rouge? ¿Por qué no decir cigarrete? Es que... ...Rouge es... ...parte del verbo fumar. Eso y cuatro años de estudio le valieron una barra, sargento. ¿Qué le parece si olvidamos la conferencia y vamos a comer un poco? Vigila a nuestro muchacho, sargento. Volveremos por él. ¿Aún no lo entiendes? Debe ser un poco más tolerante para poder cambiar planes cuando haga falta. Debemos pensar algo. Hay que cambiar de táctica. El coronel debía ser sacrificado como prisionero, pero no asesinado. Encontraremos otro medio de hacerlo llegar a la tallón. Eres inhumano. Una máquina. Una máquina que tiene facilidad para los idiomas, pero nada más. ¿Rouge? Pues sí, teniente. Tal vez tenga razón. Tal vez los del grupo me escogieron por eso. Por ser... ...inhumano. Te voy a decir cómo somos los inhumanos. Todos tenemos una cosa en común. El instinto de supervivencia. Si fallas una vez más, me obligarás a matarte. Para que así este animal pueda sobrevivir. ¡Sargento! ¡Nazis! ¡Sargento! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dispara, teniente. Dispara sobre esa ventana, no es muy arriesgado. Hazlo tú, Cabo, yo te cubriré. Tú me cubrirás. ¿Qué pasaría si tuvieras que disparar? Si lo dices por el hombre que estaba atrás, no estaba seguro de que te arrancó. ¿El sargento te vio? Es la excusa que vas a dar. Sí. Que no estaba seguro de darle. No es verdad, no es esa la razón, es que tuviste miedo. Yo lo explicaré. Pudo trabarse mi rifle. Claro, teniente. Hay muchas razones que justifican que no lo van a hacer. Ya no habrá más fallas, te lo aseguro. No tendrán poco que sospechar. Adelántate, yo te cubriré. ¿Voy? ¿Overloiten? Solo fue un reconocimiento, teniente. Estaban tan ansiosos por irse como nosotros. ¿Alguna baja? No, ninguna. ¿Sabes, teniente? Estuve pensando en esos dos hombres que vinieron con el coronel nazi. ¿Sí? No sé, pero siento que algo anda mal y me tiene preocupado. Sanders. ¿No dijiste que no hubo ni una baja? Eso creí, pero... Te amo. Un buen soldado. Ah, gracias. Deben haber estado juntos mucho tiempo, ¿no? Sí, bastante. Gracias. ¿Qué pasó con la ambulancia? No debe tardar. ¿De dónde me dijo que era? Me refiero al teniente. No se lo dije. Pero era del oeste. ¿Del oeste? Yo también soy de allá. ¿De qué parte era? Ah, ¿alguna vez estuvo en Jersey City? Pues allá, o sea, es de Nueva York, o del oeste. ¿Quién sabe? ¿Sería de Seattle, o de Wisconsin? Es lo único que sabe de él, que había nacido en el oeste. Y que era un gran amigo, es todo. Oiga, sargento. Sería bueno que el teniente tratara de comunicarse con los del batallón para asegurarnos de que no han olvidado nuestro encargo, ¿eh? Usted quédese aquí, yo iré allá de todo. De acuerdo, sargento. Apa, apa. Sí. Apa, apa. ¿Puedo hablarte un momento, teniente? Sí, claro. Es respecto a esos dos hombres del 594. Llama al batallón para que te informen. ¿Llamar al batallón? Sí, para asegurarnos de que pertenecen a ese regimiento. Me parece ridículo hablar solamente para eso. Pero es que es muy importante. Noté algo extraño en ellos. Teniente. Creo que son así. Tengo mis razones. Tal vez esté equivocado, pero más vale. Si piensas que tienes razones, dame una. Bueno, ¿qué te parece su prisa por llevar al coronel herido al batallón? Les molestaba cada retraso. Es que quieren conservarlo vivo. No, no es eso. No tendría ningún sentido. Por un retraso de cuatro horas. Hablé con el teniente Compton poco antes de que lo mataran y no sé qué sería, pero algo me intrigó respecto a él. Muchos de los tenientes somos extraños. Pero, Tanger no lo es. ¿En serio, teniente? ¿Es igual a todos? ¿No te parece extraño? Siempre se mete en lo que no le importa y fanfarronea constantemente. Teniente, suponte que sea alemán. Y si llega a meter al batallón nos causaría un daño grave. Podría hasta volar el centro de comunicaciones. Mientras más tiempo tenga serán mayores los estragos. ¿Llevará a ese hombre al batallón? No lo voy a detener únicamente por tus sospechas. Teniente, es que... Es todo, sargento. Correcto. Será mejor que te retires antes de que nos mates, amigo. Oye, Cooper, ¿qué fue lo que te quitó el miedo de venir hasta acá? Aunque esto es la guerra, ¿saben? Me alegro de verlos. No se imaginan cómo me consuelo en las noches al saber que ustedes están aquí. ¡Oh, en esta misión vengo de voluntario! ¡Sí! Cuando el coronel se enteró, vino a verme y me dijo... Si sales bien de esta, te concederé un par de días de descanso en rehabilitación. Y ahora, si me lo permiten, caballeros, tengo mucho que hacer. Cooper, me llamo Tanger. Yo soy quien va a volver con usted. ¡Oh, siempre es un placer servir a los combatientes, cabo! Le ayudaré con la camilla. Ah, gracias. ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya está listo el coronel? Tendrán que esperar, cabo. Lo siento, pero es necesario. ¿Necesario, fe? Tienen que telefonear del batallón. Vamos, teniente. Va usted a esperar, cabo. Sí, señor. ¿Cómo estás, Doc? Bien, ¿y tú, doctor? Ah, regular. Estaba pensando. ¿Crees que se repondrá lo suficiente para contestar las preguntas que le van a hacer? No lo sé. Hice lo que pude y me parece que no ha sido mucho. Pues a mí me parece que has hecho más de lo que podías. No has respondido como yo esperaba y es natural. Ya no es un joven. No te preocupes tanto, seguramente llegará vivo. He llegado con tres muertos esta semana y es mi límite. Qué cosa más aburrida, ¿verdad? Estar sentado esperando. ¿Es cierto, sargento? Así es la vida aquí. Igual que en Inglaterra esperando el día de él. ¿Lo recuerdas? Sí, fue muy duro. ¿Dónde estuvieron estacionados? No había sitio en particular. Nos movían de un lado a otro. Oiga, ¿tiene un cigarrillo? Sí, claro. Gracias. ¿Le parece que el 594 estuvo estacionado en el mismo campamento de nosotros? Sí, justo en las afueras de Sheffield. ¿Sheffield? Uh-huh. Debería haber sido antes de que yo llegara. ¿Antes de que llegara? ¿No estuvo en Inglaterra desde el principio? No, llegué mucho tiempo después. Sheffield, ¿cuánto tiempo estuvo? Pues bastante. ¿Y las mujeres, amigables? Sí, muy amigables, pero no... Un momento, sargento. Se lo pregunto por una razón. Desde esta mañana que lo conocí, estuve observándolo y me dio la impresión de que a usted no le divierte nada. ¿Tiene usted novia? ¿Casado? ¿Le interesa alguna chica? ¿Por qué es tan serio, sargento? ¿Habla Hanley? Sí. Sí, señor. Comprendo, señor. Sí, señor. Fuera. Lléveselo. Sí, señor. ¡Pronto! ¡Vámonos! Le agradezco mucho sus atenciones, señor. Gamstock, David D. Teniente. Cain, Gerard, Arnold, Cabo. Ambos están en la lista del 594. ¿Satisfecho ya, sargento? Con cuidado, con cuidado. Espacio, espacio. Hasta luego, doctor. Oiga, Dolva. ¿Sabe una cosa? A usted tampoco le vendría mal un poco de descanso. De acuerdo, yo conduzco y usted se queda. En pensándolo bien, no creo que lo necesite. ¡Que te vaya bien, médico! ¡Adiós, carajo! ¡Adiós! 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 ¡Preciso que vivas! ¡Tienes que vivir! ¿Cañones nazis? Sí, creo que son 88. Correcto, fuera. 88, teniente. En un flanco. Parece que el segundo batallón lo va a resentir un poco. Hay algo más. Hablaron del S-2. Gamstall y Kanger. Informan que murieron en acción hace cinco días. Yo tenía razón. ¿Qué pasó? Conviene que lo examine, doctor. Parece que se está ahogando. No soy doctor, soy enfermero. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¿Qué noticias hay, sargento? Los nazis movilizan sus 88, pero van a cruzar por el 39. Nos queda un poco de tiempo. No, yo le preguntaba sobre ese cabo Kanger. Nada, aún no se ha presentado al batallón. Pues a mí no me hace ninguna gracia que esos nazis usen estos uniformes. Bueno, en la guerra se ven muchas cosas, pero... ¿Quieres decir que no están combatiendo de acuerdo con las reglas, eh? Sí, algo así. No existen reglas en la guerra, si tú y yo. Y aún hay muchos nazis usando sus propios uniformes. Hay que preocuparse por ellos. ¿Cómo supones que consiguieron esos uniformes, Kirby? ¿Crees que de algunos muertos? No lo sé, pero tuviste el billete manchado de sangre que tenía. Me imagino que se lo quitó a un cadáver. ¿Qué habrá pasado con Kanger, tarjeto? No sé. Casi no puedo creerlo. Todos estuvimos jugando con ese maldito nazi. Si hubiera querido, nos podría haber matado en cualquier momento. ¿Qué pasa, teniente? La ambulancia no ha llegado al batallón. Tendrás que ir a ver. ¿Por qué yo? Tú puedes identificar a Kanger. Y fuiste el primero que tuvo contacto con esos hombres. Los del cuartel querrán saber cuál es su técnica... ...porque suponen que otros pueden hacer lo mismo. Los nazis se han concentrado en el lado norte, así que no creo que tengas muchas dificultades. Consíguete pronto un jeep. Correcto. Aquí termina el camino. Debo ir al batallón. Olvídelo. El puente que había ya no existe. ¿Se rompió? Sí. ¿Y por el camino que está allá arriba podría pasar? No se lo aconsejó. Hay muchos hoyos. A una ambulancia que pasó hace rato se le rompió el eje. ¿Una ambulancia? Sí. ¿Aún está ahí? Ya le dije que se rompió el eje. ¿Y esos disparos? Son nazis. Se acercan patrullas alemanas. Oiga. Oiga, ¿qué es lo que se propone? ¡Busca a un tal Kingard! Disculpen. Tiene la placa de Kingard. Sargento, ¿por qué no me dice lo que está pasando? ¿Es verdad que los alemanes se volvieron a colar? ¿Ese era uno de ellos? No, pero el tipo que los mató, sí ¿Él guiaba la ambulancia? No Era otro de cara afilada ¿Y cuando se le rompió el eje no habló con él? No, escapó cuando llegué ¡Oiga! ¡Hay muchos alemanes en ese flanco! ¡No! 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 ¡Apa, apa, tarjeto! ¡Cuidado! Quítate todas sus armas y arrójalas por allá ¡Apa, apa, apa! Estuve tres semanas en un campo americano para prisioneros y aprendí esto Y fue sencillo, muy sencillo Y fue sencillo, muy sencillo ¡No! 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 Tienen suerte Una patrulla alemana está subiendo a la colina Voy a ponerlo en sus manos Conviene llevar a un sargento para que lo interroguen Y créame, sargento Si no fuera porque soy bondadoso Ya me habría puesto sus galones Sí, también lo creo Claro que me cree Los americanos son muy confiados El gran americano tonto Procura tocarles el corazón y puedes venderles lo que te dé la gana Lo sé, viví ahí más de diez años Trataron de ganarme con su sentimentalismo Pero no lo lograron Porque nunca olvidé que yo era alemán Ahí está Como heros Ellos no son tontos No se confían jamás Ya les dije quién soy Les dije que tengo un prisionero Que pueden subir Ya vienen para acá ¡Capasta! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Soy americano! ¡Me llamo Sondre! ¡Sargento! ¡Soy del 361! ¡Me vieron! ¡No puedo! ¡No puedo caminar! ¿Dónde nació usted? ¡En Illinois! ¿Cuál es la capital de Illinois? ¡Springford! ¡Springford! ¡Denos un nombre completo! ¡Rango y número de series para asegurarnos! ¡Ya! ¡No puedo! 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 Gracias por ver el video.